Televisa presenta ¿Qué haces aquí? No aguanto las ganas de estar conmigo Amor, espérate, por favor, no, no, no ¿Qué haces? No puede ser, no puede ser Claro, claro, que sí puede ser, no me digas que no quieres Yo sé que te mueres por mí Si me gustas, si me gustas, pero... ¿Entonces? ¿Entonces? Oye, Adi, no quiero perder el tiempo siendo solo tu amigo Me gustas mucho Tú también me gustas mucho ¿Quieres ser mi novia? Sí, claro que quiero ser tu novia ¿Qué? ¿Vienes a felicitarme? ¿Entonces es verdad que le pediste a Adriana que sea tu novia? Ser algo mega anunciado, ¿no? Los dos somos los más populares, tenemos que andar Pero es que yo me entregué a ti A ver, no quiero otra escenita como esa ¡Eres de lo peor! Adriana tiene que saberlo No te atrevas Puedo publicar un video y unas fotos tuyas Que no te harán quedar muy bien No, no te atreverías Mira, las tomé para mi consumo personal Pero de ti depende que no se vuelvan virales ¿Eres tú una salva? Lilia, te diga Nada, quería saber si lo de su noviazgo no era una fake new ¿Esto te parece una fake new? Así que más te vale que no estés decimosa Porque si no te peló antes, mucho menos ahorita Entonces, ya solo agrego los comentarios de esta noche Para enviarte el documento por correo, lo revisas y cerramos el trato La verdad es que fueron mínimas las observaciones que hice Eres una mujer muy capaz Además, muy hermosa, por supuesto Bueno, Paola y yo nos esmeramos por hacer bien nuestro trabajo Y qué mejor que ponernos de acuerdo a un ambiente más relajado como el de este bar Ay, no, es la aburrida oficina de juntas, ¿no crees, David? Sí, claro Bueno, entonces nos retiramos Está bien, seguimos en contacto entonces Eh, que te vaya bien Gracias, hasta luego Gracias Qué bien bajaste ese balón, amiga Pero mejor lo hubiera seguido el juego a su coqueteo David te estaba echando todos los perros Y está muy guapo Y no, estamos aquí para trabajar, no para ligar Ay, pero podemos tomarnos un par de copitas, ya que estamos aquí No haré en serio su de ya irnos, ¿verdad? Está bien, un ratito, un ratito, no Eso Vamos bien con el negocio, ¿eh? Ay, estoy muy feliz Salud, por eso Salud Entonces mi mamá se va a tardar en llegar, ¿verdad? Sí, mi amor Me llamó para avisarme que tenía una reunión de negocios y que no la esperáramos No sé Por un momento pensé que podía contarle de mi novio Bueno, pero me lo contaste a mí Me dio mucho gusto que tu ilusión se haya realizado Pues... Ay, sí, abue, pero... No sé, quisiera que mi mamá se acordara un poquito más de que tiene una hija Claro que se acuerda Te mando muchos besos de buenas noches Ay, no, no, no Siempre tapándola No, no, no la tapo La comprendo Tu mamá trabaja mucho para que no nos falte nada Debemos apreciar su esfuerzo ¿Sí? No, 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 no solicites el viaje en la aplicación, yo te llevo a la casa. No, no estoy solicitando un viaje. Le estoy escribiendo a mi sugar baby para vernos. Ay, es que estas copitas como que me subieron la temperatura. Pensé que no querías tener una relación. Pero no tenemos una relación, solo nos vemos cuando tenemos ganas. Y yo le doy un regalito. Es más, tú deberías de buscarte uno igual. No, yo no voy a comprar la compañía de nadie, no. Ay, bueno, no tienes que ser explíndida en ese aspecto. Lo que sí tienes que hacer es conseguirte a alguien que te atienda, que te haga sentir. Estoy segura que muchos jovencitos morirían por tus huesos. Sí, claro. Y más porque podría ser como su mamá. Ay, no, tú no eres cualquier mamá, Isabela. Tú eras una milf. ¿Qué? ¿Una qué? Una milf. En inglés significa mamá con la que tendrías sexo. Y te afirmo que varios estarían encantados contigo. Ay, qué tonterías dices, Paola. No, yo estoy bien así, ya. No me hace falta nadie. Ay, no, no, Isabela. A mí no me salgas con esas cosas. Te conozco desde hace muchos años. Y sí, está bien que te hayas dedicado a trabajar, a distraerte haciendo ejercicio después de que tu esposo murió. Pero, oye, ese cuerpazo que tienes también merece ser disfrutado. Oye, no, ¿qué desperdicio? No, 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 no. Oye, amor, me encantaría que fuéramos coordinados a la graduación. ¿Vamos en la tarde de shopping? Mejor saliendo de clases. En la tarde voy al gym. Es que no pasa nada porque faltes un día. Que voy al gym. Al gym no falto por nada. O vamos cuando te digo o ve tú sola. ¿Está bien? Ahora sí vamos a jalar como bestias. Ay, ¿me viste a esa mamacita? Es nueva. Me acordaré de ella si lo hubiera visto antes. Está súper bien, ¿eh? Ve pensando sin mí. Me voy trabajando para verla ya sabes dónde. Vale, vale. Hola. Nunca te había visto. Ahora estoy en este gym porque saliendo tengo unas reuniones de trabajo en el bar del hotel de enfrente. Oh, pues ojalá esas reuniones nunca se acaben para no dejar de verte. Eh, y Sam, me voy a la bici, ¿eh? Sí. No, no, no. Dejémoslo así. Soy mamá de alguien de tu edad. Debes tener como 18, ¿no? Casi 19. Pero no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Estoy sacando de plática, estoy haciendo buena onda. No, no, de malo nada. ¿Sabes? Me llamo Walter. Yo me llamo Isabela. Pues yo no la vi muy clavada contigo. Hasta se fue sin despedirse de ti. Él solo hace para que yo me pique más. Pero papá, la caché mirándome mientras entrenábamos. No manches. Esta que se cae de buena. Pero medio grande, ¿no? ¿Es mamá? Sí, una mamá con la que sí me acostaría. Eh... Listo. Ya revisé el contrato y quedó perfecto. Muy bien. Entonces lo mandamos al jurídico para que lo preparen. Y en unos días podemos firmar. Me parece muy bien. Quedo en espera de tu llamada. Bueno, perdón, de su llamada, quiero decir. Está bien. Que te vaya muy bien, David. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo pensé que esta vez no ibas a batear a David porque estuviste sonriendo muy sospechosa durante la reunión. Porque estábamos cerrando la negociación. Ay, no puede ser. Buenas noches. Walter, ¿qué haces aquí? Recordé que saliendo del gym vas a venir aquí. Es que se te olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? Darme tu número. Walter, no, no. Nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ah, no. De hecho, la que se iba era yo. Tú te puedes quedar. Nos hablamos, ¿eh? Hasta luego. Adiós, chiqui, baby. ¿Y qué estás tomando? Yo invito a la próxima. No, 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 Walter. De verdad, no te molestes. Oye, oye. Hoy es una gran noche, ¿no? Entonces no voy a dejar que te vayas hasta imitar tu trago. Mamita, qué chido que todavía estás desayunando. Ay, acabo de cerrar una negociación muy importante y por eso hoy me puedo tomar unos minutos más para estar contigo. Hace días que no coincidimos. Pero todas las noches pasa a verte cuando regresa de trabajar. Por cierto, me llegó la notificación de una compra que hiciste con la tarjeta de crédito. Ah, sí, fue del vestido que me compré para la grabación. Ah, bueno, no importa. Espero que no se te haya olvidado la fecha, ¿eh? No, claro que no, mi amor. Ya la anoté en mi celular para que... pues para que esté ahí presentísima. Me da mucho gusto verte tan feliz por tu fiesta. Ay, sí, ma. No sabes y lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio. Ay, ¿ya tienes novio? Oye, yo no sabía eso. Yo no sabía que alguien lo estaba pretendiendo. Pero yo sí. Mi nieta me cuenta todo. Y aunque no me lo ha presentado porque a las jóvenes no les gusta que la familia conozca a los novios, parece que es un muchacho encantador. Y yo la amo tanto, mamá. Ay, qué bueno que estés tan contenta. Me da mucho gusto. Bueno, ahora sí me tengo que ir a cambiar porque si no, no me da tiempo. Tengo que llegar, ¿eh? Bueno, te quiero mucho. Luego me sigues contando. No me pongas esa carita. Algo es algo. ¿Por qué mi mamá no es como tú, abuela? ¿Segura que tú la criaste porque no parece? Mis circunstancias como madre fueron otras hijas. Estoy segura que a Isabela le encantaría dedicarse a ti de tiempo completo. Pero ella no cuenta con el apoyo de un hombre como yo que tuve el apoyo de tu abuelo. Y tiene que trabajar para que tú y yo estemos bien. Dentro de todo, se esmera para estar al pendiente de ti. Pues sí, pero ahora quién sabe hasta cuándo la vuelva a ver. Verás que pronto. ¿Qué sí? En cuanto vi que Walter llegó al bar, supe que esas sonrisitas era porque lo acababas de conocer en el gym. Ay, la verdad es que me gustó. Y lo cautivaste. Mira que llegar al bar del hotel nada más para seguirte. La pasamos muy bien. Fue muy atento. Sí, pero no. No, no. Ay, no. Ningún pero, amiga. Se gustaron. Y no tienes por qué dudar. Él es mayor de edad. Y tú no lo estás obligando. Así es que déjate querer. Mira, vamos a entrenar esa sucursal del gym. Aunque hoy no tengamos reunión en el trabajo. Y tú parece que me estás promoviendo. ¿Yo? ¿Qué? No, claro que no. Vamos a ir a ese gym porque está muy tranquilo. Tomo unas fotos. Va, ya está. Sin fotos no cuenta. ¿Ya? Ya, ya está. Dale otra pose. Eso, papá. ¿Qué haces aquí? Aguanta la gana. No, no, no. Ay, por favor, no, no. No, no, ¿qué haces? No puede ser, no puede ser. Claro, claro que sí puede ser. No me digas que no quieres. Yo sé que te mueres por mí. No, no, no. No, no. Si me gustas. Si me gustas. Pero que... Entonces, entonces... No se lo llevan. No se lo llevan. No se lo llevan. No, es que mi mamá me pareció muy emocionada que tenía que aceptar. ¡Llegándome, mamá! ¡Llegándome, por favor! ¡Llegándome, mamá! ¡Llegándome, por favor! Bueno, te voy a contar... Ya se fueron. ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, ya se fueron! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡No, por favor, no! ¡No, no, no! ¡Ya te tienes que venir! ¡No, no, no! ¡Tienes que ir! ¡Sí! ¡Ay, vete, por favor, vete! ¡Ay! Listo, el contrato ya está firmado. Ay, te agradecemos muchísimo la confianza, David, de verdad. Espero que esto no signifique que vamos a dejar de vernos. No, seguiremos en contacto. Te estaré mandando los avances de la obra. Bueno, las dejo porque me están esperando en una cena. Que te vaya muy bien, David. Gracias. Qué gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¡Ay! ¡Vamos a festejar! ¡Uy, qué chistoso! Creo que llegué en el momento indicado. Escuché que hay que festejar. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que acabamos de firmar un contrato muy importante. Y pensábamos ordenar unas bebidas. ¿Cómo que unas bebidas? No, no, no. Esto merece una botella de champaña. A ver. ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo crees? No, no, de verdad. No te molestes. No, no. ¿Tenemos que festejar? ¡Qué lindo! ¡Salud! ¡Salud! Eh, bueno, ya brindamos y ya me voy. ¿Segura? No, te puedes quedar un rato más. ¡Ay, no! ¡Segurísima! Cuartense bien. Adiós. Pues, bueno, tenemos que ir terminando las botellas entre tú y yo. Eso, yo no. Ay, eres muy atento. Es una manera de disculparme por lo del otro día en el vapor. Te juro que no era mi intención. Fue algo muy arriesgado, pero, pero bueno, lo importante es que no te vieron y no tuvimos ningún problema. Era algo que yo nunca había vivido. Bueno, pues, es otra razón para que brindemos. Salud. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me quedé dormido. Anoche estuvo súper rico. Esto no debió pasar. ¿Cómo que no? Si quieres podemos volver a hacerlo, yo estoy listo. ¿O qué? ¿No te gustó? Ese no es el punto, sino que esto fue un error. Lo mejor será que lo olvidemos. Ay, qué carita. No me hables, me duele la cabeza. Perdón. No te sientas, no es contigo. Yo ni quería venir a clases, pero mi mamá me obligó como castigo. ¿Por qué? Pues porque regresé de madrugada y no la avisé. ¿Y dónde andabas que te desvelaste tanto? Ay, con mis cuates, pasándola bien. Así que bájala tus elitos que ni al caso. Ya, deja de sentir remordimientos. El chiste es que pasaras un rato agradable. Y así fue. Pero cuando desperté y vi a Walter en la misma cama, ay, no me di cuenta que no debí dejarme llevar por la felicidad, por el alcohol, ay, no. Ay, Paula, ¿quién es la edad de mi hija? Yo podría ser su mamá. Pero no lo eres. Eres una mujer libre y con todo el derecho de pasarla bien. Tenía mucho tiempo que no me sentía deseada. Ay, entonces, no te traumes. Pues tienes razón, pero no va a volver a pasar. Ya deja de buscarla, no va a venir. A lo mejor llega más tarde. No creo. Igual ya ni te quiere ver. Isabela no me va a botar. Va a volver a caer, vas a ver. Buenas tardes. Mamita, hoy regresaste temprano. Estoy muy cansada, no fui ni al gimnasio. Y bueno, regresé a pasar más tiempo con ustedes. Ay, qué bueno. Pues, de hecho, le estaba platicando a Abu que mañana hay una reunión en la escuela con los papás para ver todo lo de la graduación y eso. Ahí voy a estar contigo mañana, mi hija. No, 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 mamá. ¿Cómo crees? Te lo agradezco, pero yo voy a ir a la reunión. ¿Meta? Sí, hija, sí. Le voy a avisar a Paola para que ella se encargue de todos los pendientes en lo que yo voy a tu escuela. Ay, qué buena onda, mami. Gracias. Ayer cumplimos tres semanas de novios y debimos salir a festejar. Te dije que no podía, ya sabes que tengo que ir al gym. No sé por qué siempre me molestas con eso. O sea, que estabas crudo para no querer venir a la escuela, pero no te importó para ir al gym. El gym es sagrado para mí. Pero, o sea, ¿no va a dejar de...?